Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, tanto presencialmente como virtualmente, lo que está sucediendo por las redes sociales y por el Zoom. Desde, digamos, CLACS, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, les damos una caída cordial, afectuosa, bienvenida a esta conferencia internacional titulada La evaluación de la investigación en ciencias sociales y, digamos, humanidades en debate, dimensiones, metodologías, prácticas y desafíos, que nos va a brindar el profesor Emanuel Kulzicki, quien va a presentar brevemente, perdón, en breve, por Laura, bueno, para compartir con todos nosotros su presentación. En esta conferencia internacional que quisimos convocar desde el programa CLACSOFOLEC, desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que CLACSO creó en 2019, quisimos invitar también a las dos instituciones más importantes de promoción de la investigación científica que existen, digamos, en Argentina, en muchos casos también pioneros o, digamos, simbólicas también en América Latina, porque uno de los propósitos que tenemos justamente desde el COLEC CLACSO es articular con los organismos nacionales de ciencia y tecnología, es decir, es un foro que se propone hacer un diagnóstico, una revisión acerca de los procesos de, digamos, evaluación de la ciencia y de la producción de conocimiento, pero también proponer políticas, proponer acciones para transformar esos procesos, esos indicadores y esos, hay alguien ahí, y esos, y esas, digamos, dinámicas evaluativas. Por lo tanto, es uno de los objetivos fuertes trabajar en articulación con los organismos científicos, con los organismos de promoción de la ciencia de cada uno de los países, y entonces agradecemos tanto al CONICET como a la, digamos, Agencia Nacional de Promoción Científica que estén hoy aquí acompañándonos y permitiendo, digamos, compartir este espacio de reflexión justamente sobre los desafíos, sobre las prácticas, las metodologías y las dimensiones y la evaluación de la investigación científica en ciencias sociales y en, digamos, humanidades. Voy a presentar brevemente, en esta, digamos, conferencia, va a haber una dinámica a donde tendremos una mesa, digamos, inaugural, con unas palabras inaugurales que ahora enseguida vamos a presentar a las tres personas que nos acompañan aquí, a la dueña de, digamos, casa, a la anfitriona, a la anfitriona, que era mucho mejor, y a las dos invitadas de los dos organismos, como mencionamos, Agencia y CONICET, como familiarmente conocemos en Argentina. Y luego, Laura, digamos, Robelli, que es la coordinadora del FOLEC, del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, va a presentar al profesor Kulzicki y a Gloria Chicote, quienes van a ser, digamos, expositor y comentarista en esta conferencia, en este, digamos, encuentro. Entonces, nos acompañan aquí, quizás en el orden inverso en el que me siguen a mí para quienes nos están viendo, el doctor Mario Pecheni. Mario Pecheni es, desde el 2009, el representante de la gran área de ciencias sociales, las humanidades en el CONICET, fue vicepresidente de Asuntos Científicos CONICET y actualmente es miembro del directorio del CONICET, justamente por la gran área de ciencias sociales y, digamos, humanidades. En segundo lugar, y le sigue al doctor Mario Pecheni, la doctora Marisa Sensabela. Marisa Sensabela, desde el 2017, fue nombrada directora del Centro Científico Tecnológico CCT Nordeste, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo de directora de un CCT en la Argentina. No sé si se ha dado que nos han pasado. Marisa pone cara rara, espero que me hayan pasado en el dato. No, no, no. Ah, bien. En Córdoba era la primera en la región. La primera en la región nordeste, entonces, y la segunda quizás en Argentina, porque si... No, bueno, Gloria también, pero bueno, Gloria sería como la tercera, ahora, digamos, en La Plata. Y desde el 2022, es la directora nacional del Fondo para la Investigación Científica y, digamos, Tecnológica, justamente de la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de la, digamos, Innovación en Argentina. Aprovechamos para dar la bienvenida a otras personas, tanto de la, digamos, Agencia MinCIT como de, digamos, el CONICET, que están aquí presentes con nosotros y muchos y muchas están conectados y conectadas por las redes sociales. Y en tercer lugar, la anfitriona, Karina Batiani, que es la directora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y por si no lo dije, nuevamente, quien está a mi lado es la coordinadora del FOLEC, me dicen que te vengas más acá porque no salís en cámara, pero no hay forma de hacerlo. Laura Robelli, la coordinadora del Foro Latinoamericano, perdón Karina, que me hace mucha seña de que Laura tiene que venir más acá, pero no sabemos cómo hacerlo. La coordinadora, entonces, del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Entonces, sin más, no sé, Laura, si vos crees ahora presentar, entonces, si no, si les parece, sin más, damos paso a las palabras inaugurales y a esta mesa de apertura de esta tendencia internacional que estamos brindando hoy desde CLACSO. Puede ser en este orden, Karina primero, Marisa después, y Mario cierra esta mesa inaugural. Gracias. Sí, uso este que está más a mano. Ahí se escucha, Nani. Bien. Bueno, buenos días a todos, a todas, y a quienes nos siguen también por Zoom y por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas, Marisa, Pablo y Laura, que son aquí de la casa, y nuestro conferencista, el profesor Emanuel, y la querida amiga Gloria Chicote, que será la comentarista. Realmente es un privilegio poder hoy estar realizando esta actividad aquí en CLACSO, en alianza, por supuesto, con ICET y con la agencia, y también con el proyecto que venimos realizando, ¿verdad? El proyecto PISAC 2022, que está, bueno, que trabaja CLACSO, sobre el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. En ese marco, un proyecto que además involucra a 12 centros miembros de CLACSO en Argentina, y que por supuesto contribuye a las actividades y a la reflexión que desde el FOLEC estamos realizando. El FOLEC, como mencionaba Pablo, es el foro latinoamericano de evaluación científica que creamos en 2019, allá en México, y que, digamos, venimos fortaleciendo desde ese momento en sus actividades, en tanto consideramos que es un eje central de nuestro trabajo como CLACSO, discutir la evaluación científica, y no solo discutirla, sino poner y construir alternativas para ese campo de la evaluación científica. Queremos agradecer muchísimo la presencia del profesor Manuel Kulczicki, que dictará la conferencia que vamos a estar escuchando en algunos minutos, por su amplísima trayectoria en estos temas, en el área además específica de las ciencias humanas y las ciencias sociales, que es a lo que se aboca el FOLEC, que trabajamos también articuladamente con otras disciplinas, nuestro FOLEC está en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, y cómo desde allí también propiciar cambios para todo el campo científico, con un objetivo que tenemos desde siempre en CLACSO, que es fortalecer la idea del conocimiento como un bien público, como un bien común, y para eso, entre otras cosas, necesitamos modificar la forma en que se evalúa el conocimiento científico, la evaluación científica, que nos convierte a quienes hacemos investigación en nuestras distintas disciplinas, en casi autómatas, tenemos que ir haciendo cosas que no queremos hacer, pero que tenemos que hacer para mantenernos dentro del sistema científico. Nos cansamos de los diagnósticos y queremos construir las alternativas. Es por eso que CLACSO ha trabajado en todos estos años moviendo esta discusión, y no en la aislada, sino, como se mencionaba recién en las palabras de Pablo, en articulación directa, en diálogo directo, en combate, en algunos casos directos, con los organismos nacionales de ciencia y técnica. Allí estamos promoviendo, bueno, entre otras cosas, la declaración que aprobó nuestra asamblea, la asamblea del 2022 en México, sobre, bueno, declaración de principios, una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe. Donde son muchos los principios que están allí, pero quiero destacar, por supuesto, la idea del conocimiento como bien público, pero también la producción y la difusión de distintas herramientas en el terreno de la política evaluativa, con el multilingüismo, en la biodiversidad, en la promoción de las revistas nacionales, y en la evaluación de pares con calidad, entre otros aspectos. Ese es, créannos, una preocupación, que creo que está dando sus frutos, porque realmente el FOLEC ha tenido reconocimientos tanto a nivel regional como internacional por el trabajo que viene realizando, y eso nos congratula, pero sobre todo nos confirma que ese es el camino, que tenemos que seguir empujando este tema en alianza, vuelvo a insistir, con los organismos nacionales de ciencia y técnica, y acá tenemos un aliado principal, ¿verdad?, que es Mario, con quien hemos discutido muchas veces este tema, y con quien también hemos, por supuesto, en sus distintos lugares, pero particularmente desde el CONICET, que es un actor estratégico en esto, y que estuvo desde el comienzo en esta discusión, bueno, y nosotros en este caso desde CLACSO. Entonces los invitamos a todos y a todas, a quienes están aquí físicamente, pero también a quienes nos están siguiendo por la transmisión, por el streaming, de toda la latina y el Caribe, sabemos que hay muchos directores y directoras de centros, instituciones de investigación que forman parte de CLACSO, o que están vinculados a estas actividades con CLACSO, personas que están conectadas, que son referentes, expertos, expertas, en evasión, tanto en las agencias, en los organismos, en los consejos nacionales, en las distintas instituciones que se sienten convocadas por la discusión, bueno, acompañarnos hoy en esta actividad, pero a continuar, empujando el carro, dinamizando esta transformación y que queremos consolidar para efectivamente cambiar los parámetros de la evaluación científica que se aplica en nuestra región y dar lugar a la incorporación de distintas metodologías, de distintos saberes, de distintas lenguas y sobre todo de principios que permitan una ciencia para todos y para todas, y no una ciencia solamente para algunos o algunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Entonces, ahora, Marisa Sela, de la Agencia Nacional de Promoción Científica. Muchas gracias, Marisa. Bienvenida a la agencia, por supuesto, y las personas que están de la agencia que estén por aquí. Más cerca. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pablo y Laura. Realmente es muy importante que para una directora nacional del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, que además viene de Ciencias Humanas, que ustedes me hayan invitado. Así que, doblemente encantada de estar aquí. Bueno, quisiera contarles algunas ideas. Yo las escribí un poco para no ocuparme de cinco minutos, porque si no voy a ocupar más de cinco minutos, pero son una serie de reflexiones para este público sensible y conocedor de las ciencias humanas y sociales en relación al tema de la investigación y desde el lugar que en este momento me voy a ocupar. El título de la conferencia de Manuel es Cierto Reflexionar sobre las dimensiones, metodologías, prácticas y desafíos de la evaluación, de la investigación, es una tarea apasionante y a la vez es insoslayable en cualquier institución pública que genere capacidades en ciencia, tecnología e innovación a partir de financiamientos. Si además reflexionamos sobre las particularidades del proceso de evaluación de las ciencias humanas y sociales, pero en contrapunto con otras áreas del conocimiento, podemos ver de manera más clara los efectos positivos y negativos de un conjunto de prácticas de evaluación, cada una de ellas con diferentes historicidades que permean, resisten, se imponen o innovan en instrumentos de promoción, especialmente en los instrumentos basales nacionales, como pueden ser los proyectos de investigación científica tecnológica del FONSID, los famosos PICT, o el instrumento de ingreso, ¿no es cierto?, a la carrera de investigador científico de CONICET. Desde fines del siglo XX, en América Latina, hemos asistido a una política explícita de incorporación de criterios de evaluación científica del norte global, centrados en premiar principalmente la productividad en publicaciones y en gestionar de manera más ágil la cantidad de evaluaciones necesarias para sostener el sistema de evaluación por pares. Entonces, el uso de índices de citación y la alta valoración de publicaciones en revistas consagradas por distintos rankings, muchas de esas revistas con políticas de publicación abusivas, son prácticas que han tenido y tienen sentidos o razones de ser para otras grandes áreas disciplinares, pero que no necesariamente son las adecuadas para países en vías de desarrollo, y mucho menos para alentar la circulación y valoración de nuevos conocimientos de carácter local, nacional y regional específicos a las ciencias humanas y sociales practicadas en el sur global. Afortunadamente, como cientistas sociales y de las humanidades, nuestros reflejos de coloniales nos han permitido resistir de diferentes maneras las prácticas de evaluación globales, pero no sin impactos. Entre los impactos positivos de haber incorporado todas esas reglas, tenemos que reconocer que en algunos casos se da un mejor posicionamiento internacional de grupos de investigación y con una consecuente mayor circunstancia de los conocimientos que esos grupos generan. Pero entre los impactos negativos ha habido un crecimiento exponencial de la cantidad de comunicaciones esperables por cada investigador, práctica que desalienta, muchas veces en detrimento de la calidad de las mismas, y esto lo podemos decir, porque lo vemos en nuestras tareas de evaluación, ¿no es cierto? Práctica que desalienta la realidad de proyectos de investigación-acción, de transferencia o proyectos de más largo aliento tan necesarios en una región ávida por resolver deudas sociales, educativas, de salud y ambientales complejas y de larga data. Un sistema de evaluación robusto debe incorporar autoevaluación en monitoreo permanentes y una explícita voluntad por mejorar los dispositivos mismos de la evaluación, de manera en que se insertan las políticas institucionales de género, de federalización, de plurilingüismo, de mitigación del mateo son preocupaciones actuales del CONICET y del FONSIT de agencia que han realizado avances importantes y con resultados auspiciosos en los últimos años. Sin embargo, otros desafíos urgentes y más complejos de resolver nos convocan y se relacionan con las prácticas y culturas evaluativas vigentes en todas las áreas disciplinarias. En primer lugar, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo habría que evaluar? Priorizando la productividad y decidiendo asignación de recursos mayormente por cantidad de publicaciones. Todos sabemos tanto en el ingreso a la carrera en el CONICET como en los PICT que la mitad de los proyectos tienen las notas de calidad en proyectos y que lo que termina decidiendo si tienen el subsidio o si entra en la carrera es la cantidad de publicaciones. Y eso ha cambiado en los últimos 15 años y ha aumentado de una manera exponencial. ¿Cómo se evalúa? ¿Evalúa todo un instrumento de la misma manera sin distinguir cuando se trata de ponderar una trayectoria científica de cuando se trata de evaluar capacidades de recursos humanos para llevar adelante un proyecto determinado? Yo por lo menos considero que son dos cosas totalmente distintas. ¿Dónde y cómo se aprende a evaluar? ¿Hasta qué punto ciertas comunidades de investigadores están dispuestos a modificar críticas de evaluación en función de intereses institucionales nacionales y en detrimento de prácticas disciplinares consolidadas y culturalizadas? Otro gran problema que tenemos que abordar es de qué manera resolver la cantidad de publicaciones de evaluaciones que necesita el sistema científico nacional para que los tiempos de evaluación se corten aprovechando oportunidades y coyunturas que, como sabemos en América Latina son conquistas que podemos perder en cada cambio de gobierno. Y en tercer lugar cómo modificar la actual distribución de recursos para el financiamiento de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación argentina de manera tal de contar con subsidios planos que aseguran el financiamiento mínimo para proyectos individuales formación de recursos humanos equipamiento básico e infraestructura para las líneas de investigación activas en instituciones de ciencia y técnica. Los modos de evaluación del norte global no sólo imponen otras agendas e intereses sino que se refuncionalizan y permiten este concepto re-territorializan prácticas de evaluación que captan recursos financieros de grupos consolidados de áreas disciplinares que no pueden prescindir de derechos recursos para existir como tales. No podemos comprender cabalmente qué sucede con las ciencias humanas y las sociales si no las vemos en el concierto del juego de intereses del resto de las grandes áreas y sus necesidades. Es decir, si no las vemos a la luz del juego de la evaluación o The Evolution Game como nos va a iluminar y nos va a contar en su conferencia. Muchas gracias. Marisa, entonces vamos con la última intervención de esta mesa inaugural, Mario Peccheni del Coninco. Gracias Mario. Gracias a Karina de la anfitriona y a la mesa y a esta ilustre y querida platea. Estamos, como saben, en el momento de una crisis social en el planeta, en el continente, en el país y una crisis de sentido, una crisis de certidumbre, entonces uno pensaría bueno, qué bueno, están las ciencias sociales, las humanidades que nos van a ayudar a observar y superar todo esto, pero lo que vemos es al contrario, un contexto de extrema hostilidad que es muy violenta y como decía Ana Arendt, uno solo puede resistir en los términos de la identidad en que es atacado o atacada, entonces vamos a tener que defendernos como las que hacemos ciencia social, que hacemos ciencias humanas y el ataque solo del enemigo hostil que lo es si a tal punto que quiere cerrar por ejemplo los lugares donde trabajamos o dejarnos o echarnos, esto no es una metáfora, pero también a veces la hostilidad viene por parte de los amigos y amigas que no entienden todo, qué es lo que hacemos o quizás no quieren entender que la utilidad de Marisa como decía Karina no es necesariamente inmediata, no es necesariamente utilidad en términos de dinero que se ahorra el Estado o que es dinero que gana alguien con aquello que se hace. Entonces de ahí la importancia de hoy de la evaluación a la que yo acabo de agregar mientras eso es siempre el peligro de hablar último que es que tengo algo de medio minuto y si me entiende mientras voy agregando ideas pensar un poco la evaluación en términos de como piensa Jürgen Abrams la interacción social es decir que tiene una dimensión técnica de eficacia de eficiencia de competitividad de pericia de una dimensión normativa que orienta en términos de rectitud de éticos en términos de aquello que consideramos que está bien o está mal desde su punto de vista también tiene que eso es interesante me parece a mí para nuestras comunidades una dimensión expresiva tiene que ver con la buena fe con la mala fe con la idea de que es una que es sincera que adoptamos para relacionarnos entre nosotras y nosotros y una dimensión comunicativa es decir es aquello que permite que actuemos de concierto es decir que la empresa investigativa no es nunca lo es pero individual sino que es colectivo y de eso necesitamos interactuar y comunicarnos entonces en ese sentido los desafíos que nos van a hablar un ratito son desafíos técnicos porque la evaluación es un medio por ejemplo para determinar distribución de recursos acceso a lugares promociones y queremos que sea técnicamente adecuada que pueda dar cuenta de aquello que se espera pero también tiene un fin en sí mismo en este contexto como decía de hostilidad se entuba esta dimensión de probar de legitimidad ¿no? de legitimidad tanto externa hacia afuera decir bueno por qué esto tiene algún tipo de validez nuestras palabras tienen algún tipo de validez nuestros textos nuestras producciones obviamente son evaluadas por pares con algunos determinados criterios también en términos de legitimidad interna como decía Marisa que implica bueno tener medios y criterios que pueden ser muy exigentes pero que son específicos porque criterios y procedimientos de otras disciplinas otras prácticas a veces no solo no dan cuenta de aquello que hacemos sino que a veces las falsean o las desvían y perdón y en este sentido también la dimensión ética de la evaluación ¿no? es decir para qué pero no en un sentido utilitario sino en un sentido ético en un sentido de quiénes son los sujetos que forman parte de aquello que hacemos y desde los distintos estatus ¿no? más lego más experto etcétera y por último también haciendo un poco de referencia a 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 la gobernanza a través o la gubernamentalidad a través de los instrumentos y nosotros somos sujetos que investigamos y los modos de evaluar y los instrumentos que usamos acá lo digo como funcionarios pero también son investigadores y los instrumentos que se usamos desde las instancias de investigación que cada vez son más estandarizados más homogéneos más reducidos en su diversidad no sólo moldea las prácticas es decir porque genera las expectativas de lo que se espera la cantidad de lo que se espera qué cosas se esperan de cada una y cada uno de nosotros es decir repito la expectativa termina moldeando las prácticas y lo que quería decir y con esto termino y eso es el creo que uno de los desafíos que es moldea subjetividades es decir la expectativa que genera la evaluación no sólo pone en juego la cantidad de dinero que accedemos de computadoras no sé de metros cuadrados de grados en la carrera sino es una manera de validación no sólo profesional sino personal de ahí tanta expectativa que hay cada vez que sale un resultado el proyecto de investigación esto no lo tenía notado es de los que considerarían los twitter inútil porque es sobre esperar y hacer y la espera por ejemplo un resultado de un ingreso a la carrera de una promoción no sólo saber si vas a tener un salario o un aumento de sueldo es una manera de validarte como sujeto que investiga o sea como sujeto o sujeto que seca así que vaya si no es importante el tema de la evaluación y así que bueno muchas gracias por participar y bueno que bueno va a ser escuchar acá a nuestro invitado bienvenido a los integrantes de la mesa lo mismo que nos desplazamos sí que nos desplacemos y vamos a dar paso a Manuel Kuczycki por favor y a Gloria Chicote que va a ser quien comente la conferencia del profesor Kuczycki sí muchas gracias gracias muy bien bueno vamos a dar paso entonces a esta etapa a esta segunda etapa de la actividad que es la central con la conferencia de Manuel Kuczycki voy a presentar al conferencista y a la comentadora de esta actividad y después vamos a tener después presentaciones y comentarios un breve momento de intercambio tanto para quienes están aquí de manera presencial como para los seguidores de esta actividad desde distintos puntos de América Latina y el Caribe entonces tengo el gusto el honor de presentar a Emanuel Kuczycki es científico social actualmente director del grupo de investigación sobre comunicación académica y profesor de la universidad Adam Mewewicz después nos corregimos de POSDAM Polonia su formación académica es en filosofía y en comunicación lo que ha causado su pasión por investigar aspectos críticos de la comunicación académica su investigación se centra principalmente en los matices de la publicación depredadora y las consecuencias de largo alcance de los sistemas de evaluación de la investigación desde 2018 a 2020 fue presidente de la ANRES la red europea para la evaluación de la investigación en ciencias sociales y humanidades que ha sido muy inspiradora para la configuración también del FOLEC desde América Latina y desde el 2019 la iniciativa del ZINCI sobre multilingüismo en la comunicación académica sobre la cual también FOLEC la acción adhieren y acompañan esa iniciativa y además ha sido asesor de política del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Polonia desde 2013 sus temas de interés son los efectos de los sistemas de evaluación el multilingüismo en la ciencia y la política en la comunicación científica y recientemente ha publicado dos trabajos el juego de la evaluación efecto sobre los sistemas de evaluación de la investigación y este manual sobre evaluación de la investigación en ciencias sociales este es mi ejemplar que hemos leído y que hemos leído con mucha y hemos seguido muchísimo desde FOLEC Claxo así que muchas gracias Emanuel y la comentarista en este caso va a ser Gloria Chicote Gloria es licenciada en letras y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires es recientemente profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata desde 2011 dirigió el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales institución y el Conicet de la Plata desde comienzos de 2020 hasta 2023 y recientemente nombrada presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas por el periodo 2023-2025 bueno muchísimas gracias damos entonces la palabra a Emanuel para que desarrolle su conferencia y luego un día para los comentarios gracias 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 y luego me comence a estudiarlo para poder leer Borges y Cotar en su idioma original y no solo en traducciones en polaco hasta el día de hoy no estaría fácil para pero espero poder ofrecer una charla sobre la evaluación el objetivo de mi ponencia es doble mostrar los tres principales desafíos a los que se enfrenta en evaluación de investigaciones en las ciencias sociales y humanidades y también presentar las recomendaciones cuya implementación es esencial para mejorar la evaluación en todas áreas de la ciencia no solo en las ciencias sociales y humanidades mi charla consta de cinco partes principales en la primera parte explicaré por qué las ciencias sociales y humanidades son tratadas como hermana inferior en la evaluación de la investigación y por qué no existen herramientas de evaluación como las que hay en las ciencias exactas o las ciencias de vida en la segunda parte mostraré que un gran desafío como es el bajo nivel de cobertura en bases de datos internacionales de las publicaciones y citas debe superarse trabajando en dos frentes paralelos desarrollar vasos de datos bibliográficos y bibliométricos a nivel mundial y recopilar y utilizar datos a nivel nacional que posteriormente puedan servir a nivel nacional internacional en la tercera parte expondré que necesitamos un esfuerzo global para promover la práctica continua de la publicación multilingüe en ciencias sociales y humanidades en la parte en la cuarta parte discutiré los desafíos relacionados con la evaluación de los libros y en la última parte presentaré recomendaciones sobre cómo podemos evitar una academia impulsada por las métricas voy a comenzar con una introducción sobre la misma ciencia evaluación de las ciencias sociales y humanidades frente a las llamadas ciencias y para mí hay solo una ciencia hay una ciencia así como no existen dos culturas separadas la científica y la humanista sino solo la cultura de buena ciencia tampoco hay dos mundos distintos para la evaluación de la investigación y en primer lugar en el siglo 21 donde la ciencia es mayormente multidisciplinaria e interdisciplinaria las disciplinas científicas más como una lucha por territorio recursos y financiamiento los investigadores y disciplinas se asemejan a tribus y sus restricos territorios por lo tanto es imposible diseñar una metodología de evaluación exclusiva para la biología o para las ciencias sociales eso no significa que sea posible crear un modelo de talla única para todos simplemente significa que no existe algo como la pureza disciplinaria en segundo lugar derivado del mundo interdisciplinario y la dimensión social de la ciencia todo en torno académico está interconectado esto hace que erróneamente todo se perciba como un organismo gestionado por las mismas herramientas esto significa que a demasiadas partes interesadas les parece que un método de evaluación creado para la química puede ser aplicado en sociología además un método de evaluación de revistas científicas puede ser usado para evaluar a investigadores individuales sin embargo por razones históricas la actual perspectiva de la evaluación está predominamente enfocada en los campos de ciencia tecnología ingeniería o matemáticas y porque esta fuerte inclinación hacia la ciencia y las ciencias de la vida al comienzo la cienciometría y la evaluación de la investigación fueron desayoradas por humanistas sociólogos filósofos pero también por físicos químicos y biólogos las primeras organizaciones y revistas académicas sobre evaluación científica a nivel nacional e institucional surgieron en polonia en la década de 1920 lamentablemente tras la segunda guerra mundial este legado fue reempezado por el modelo soviético de gestión científica y educación superior recientemente se han realizado esfuerzos para revivir los comienzos de la ciencia de la ciencia que surgió hace más de un siglo este modelo nacido de raíces multidisciplinarias y fue superado por la cienciometría y bibliometría impulsadas por Derek de Sola Price es que durante décadas la política científica percibiera la ciencia como un conjunto de átomos instituciones y unidades individuales el modelo alternativo creado por Vasilina Limov quien trabajó en la Unión Soviética pero no practica la ciencia roja soviética es prácticamente destruido estigmatizado por su origen soviético contrariamente a lo que se podría pensar Nalimo fue encarcelado en Gulag y utilizó la ciencia imperialista para desarrollar su programa de sensiometría el trabajo de Derek de Sola Price inspiró a Eugene Garfield quien al crear el Science Citation Index revolucionó el mundo académico alrededor del conteo de citas y la medición de la productividad Sola Price era físico de formación mientras que Nalimo y Garfield eran químicos por lo tanto sus primeros estudios estuvieron basados en publicaciones de esas disciplinas no tenían conocimiento ni interés en las ciencias sociales y humanidades así durante años desarrollaron herramientas centradas en las ciencias exactas y naturales en la década de 1980 cuando las relaciones entre el Estado las instituciones y los científicos comenzaron cambiar y se empezó a reconfigurar la financiación de la ciencia a nivel global los gobiernos buscaron soluciones simples y basadas en cifras para gestionar la ciencia y todo el mundo académico así nació nuevamente la evaluación científica a nivel nacional un método que tiene sus raíces en Rusia tras la reforma de Pedro el Grande y que cuenta una historia de más de 200 años y así es en resumen presentan las causas de la situación actual de las ciencias sociales y humanidad en relación con esto me gustaría discutir tres principales desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global pero también en países específicos debemos trabajar en mejorar la evaluación de las ciencias sociales y humanidades no solo a nivel de instituciones individuales o países sino especialmente a nivel global ya que la ciencia las ciencias sociales y humanidades también tienen una dimensión universal a menudo escucho el argumento de que las ciencias sociales y humanidades necesitan una metodología de evaluación completamente diferente porque tratan asuntos regionales comparan la historia de un pueblo con la de otro y es verdad pero solo el objeto de su investigación es regional la metodología el método simplemente tiene que ser bueno y donde sea posible unidad por ejemplo cuando Bronislaw Malinowski un destacado antropólogo polaco investigó las islas Triobran eran islas regionales de poco interés para la marinería pero el método que desarrolló las conclusiones que extrajo mostradas por ejemplo en la vida sexual los de noroeste de la melanesia hicieron que el mundo se interesara en el trabajo de Marino y ahora pasemos a estos tres desafíos nivel de cobertura geopolítica de multilingüismo y evaluación de los libros y empecemos con una pregunta ¿qué sabemos sobre los patrones de publicaciones en ciencias sociales y humanidades? ¿qué es esto? un extracto de la imagen abajo muestra publicaciones de científicos polacos de ciencias sociales y humanidades según Web of Science solo el 15% de las publicaciones de los científicos polacos están indexadas en esta base de datos en el caso de los investigadores daneses es un poco diferente sin embargo esto sigue siendo solo la mitad de las publicaciones esto debe a que Web of Science solo indexa parte clave de la producción científica sin embargo para presentar la imagen completa necesitamos todos los elementos y los detalles ocultos pueden ser muy importantes para nuestras conclusiones por eso tomando como ejemplo los estudios sobre los idiomas de las publicaciones en ciencias sociales y humanidades mostraré cómo cambia la imagen de las prácticas de publicación cuando utilizamos datos nacionales completos voy a hablar sobre geopolítica del multilingüismo el panorama actual de las prácticas de publicaciones multilingües en Europa se basa principalmente en los datos de Web of Science o Scopus y para ofrecer la imagen real del multilingüismo debemos dar dos pasos primer paso construir y utilizar bases de datos bibliográficas nacionales y después centrarse en los investigadores y no solo en las publicaciones voy a mostrar cómo la aplicación de estos dos pasos puede cambiar la imagen y por ejemplo la imagen de Europa central y Europa del este este gráfico muestra los resultados de una investigación sobre los patrones de publicaciones en ciencias sociales y humanidades de ocho países europeos y la línea verde representa el número de publicaciones según las bases de datos nacionales y la línea rosa representa las publicaciones en estos ocho países pero según Web of Science y podemos ver que la mayoría parte de todas las publicaciones son invisibles en Web of Science esta diapositiva muestra el mapa de Europa y los resultados de ocho países de investigación las barras del gráfico representan el porcentaje de publicaciones en inglés en la lengua local o en otras lenguas podemos ver que en países de Europa central y del este es decir en Polonia en la República Checa o Eslobania los investigadores publican mucho menos en inglés que en los países escandinavos o en Europa Oeste este resultado a menudo se interpreta como una internacionalización de los científicos polacos o checos es decir publicar en inglés se identifica con la circulación internacional de las publicaciones pero en mi opinión el multilingüismo es invisible porque miramos mal y como he dicho antes este tipo de investigación se centra en las publicaciones y no en los investigadores y cuando observamos a los investigadores la situación es diferente en nuestro reciente estudio examinamos la producción de publicaciones de más de 50.000 investigadores de siete países y adaptamos más de 170.000 de sus artículos científicos en más de 50 idiomas y una vez muestro el mapa de Europa sin embargo ahora los porcentajes son diferentes los números representan el porcentaje de investigadores de ciencias sociales que durante tres años publican en al menos dos idiomas no necesariamente en inglés pero en dos idiomas o tres o cuatro y ahora los científicos de Europa del Este se caracterizan por estar internacionalizados ya que la mayoría de los científicos de estos países publican en su idioma local en otros idiomas cambiar el método de medición dar la vuelta a la imagen del mundo a la que estamos acostumbrados y ahora quiero hacer una pregunta ¿qué podemos hacer para mejorar el reconocimiento de la comunicación científica multilingüe en la evaluación de la investigación? Tenemos que hacer algo y podemos hacer algo dentro de la iniciativa de Zinqui sobre multilingüismo en la comunicación científica en 2019 hemos establecido la iniciativa Zinqui y en la actualidad la iniciativa está firmada por casi mil personas e instituciones clave del sector de la ciencia y la educación superior y el texto de la iniciativa ya está publicado en 38 idiomas adicionalmente nos esforzamos por participar también en reformas a nivel global desde hace algún tiempo primero a nivel europeo y ahora global funciona COARA cohesión para el avance de la evaluación de la investigación y en el marco de para junto con muchas instituciones hemos lanzado el grupo de trabajo lingüismo y prejuicios lingüísticos evaluación de la investigación al cual tengo el honor de presidir y dentro de la estructura tenemos varios de interés y uno de los principales es decir comunicación académica abierta está gestionado por POLEC y ahora me gustaría hablar sobre evaluación de los libros académicos es decir el tercer desafío y me gustaría destacar los libros no son exclusivos de las ciencias sociales y humanidades voy a presentar el tercer desafío para la evaluación de las ciencias sociales y humanidades y voy a concentrar en el libro como forma de publicación sin embargo quisiera enfatizar que de los estudios en los que utilizamos bases de datos nacionales está claro que los libros son un canal importante de publicación en todas las disciplinas no sólo en las ciencias sociales las bases web of science y scopus prácticamente no indexan monografías o trabajos editados sin embargo esto no significa que tales obras no se publiquen es importante enfatizar que los libros sólo faltan en las bases de datos y otros muestran que las publicaciones de libros académicos no están desapareciendo de las comunicaciones académicas y los patrones de publicación parecen estables durante los últimos años ahora voy a mostrar análisis basados en datos completos sobre publicaciones polacas en este gráfico se puede ver que los científicos polacos de todas las disciplinas publicaron monografías pero por supuesto la mayoría de los libros se produjeron en las ciencias sociales y humanidades cuando hablo de las monografías me refiero a libros escritos por un autor o por múltiples autores pero excluyó los volúmenes colectivos los capítulos o trabajos editados solo monografías y además podemos ver que la gran mayoría de las monografías se publicaron en polaco esto significa que son completamente invisibles en las bases de datos internacionales y sabemos que los investigadores de todas las disciplinas cínicas publican libros ahora sin embargo usando también datos nacionales quisiera abordar el que dice que aquellos que escriben libros no escriben muchos artículos nuevamente usaré datos sobre publicaciones que están agregados a nivel de los investigadores individuales con este enfoque podemos usar la bibliometría de forma más completa para analizar el registro de publicación analizamos a casi 70.000 investigadores y sus más de un millón de publicaciones de todas formas el punto de partida es observar que durante un periodo de cuatro años casi la mitad de los científicos de humanidades y ciencias sociales publicaron una monografía pero también uno de cada cinco científicos en ciencias agrícolas o técnicas publicó una monografía ahora voy a mostrar los resultados que ilustran las prácticas de publicación de los científicos que publican monografías en el contexto de publicar artículos científicos utilizo gráficos de pastel para visualizar los resultados y el representa la proporción de investigadores con respecto a una variable clave por ejemplo artículos y en este gráfico tenemos las disciplinas científicas y en el eje vertical está el número o más por lo tanto vemos que en cada grupo de científicos que publica la mayoría son científicos que al mismo tiempo publicaron al menos tres artículos científicos entonces no es que publicar monografías reduzca la actividad de producción además esto es independiente de cómo contemos las publicaciones en función del número de autores en este gráfico tenemos científicos agrupados por disciplina utilizamos un recuento total es decir a cada científico se le cuenta toda la publicación independientemente de cuántos autores tenía esa publicación como puede ver en el gráfico de cajas aquellos científicos que publicaron al menos una monografía durante un periodo de cuatro años tienen un promedio de más publicaciones que sus colegas en la disciplina que no publicaron monografías esta imagen no cambia cuando cambia es decir la participación de la publicación se divide por el número de autores de esa publicación lo que permite comparar de manera más justa el rendimiento cuantitativo entre diferentes disciplinas pues los científicos que publican monografías siguen siendo más productivos ahora voy a resumir el panorama de libros académicos en la evaluación de la investigación primero los libros académicos no están ausentes del programa de publicaciones segundo los libros académicos pueden estar moldados por políticas científicas globales nacionales o locales y tercero cada país tiene su propio sabor local de prácticas de publicación mercado editorial y prácticas de evaluación de investigaciones debe reflejarse en el reconocimiento y evaluación de los académicos y ahora quiero hablar sobre conclusiones y recomendaciones y comenzaré con la pregunta ¿qué podemos hacer ante la proliferación de métricas cómo podemos mejorar la evaluación de la investigación mi respuesta se referirá a los procesos y a todas las áreas de la ciencia como dije al principio creo que la mejora en la evaluación de las ciencias y humanidades sólo es posible cuando mejoremos la evaluación en sí de lo contrario una buena evaluación en las ciencias sociales y humanidades se verá nuevamente eclipsada por una mala evaluación utilizada para evaluar las llamadas ciencias duras y voy a comenzar presentando las dos respuestas más comunes a esta pregunta y señalaré sus limitaciones luego presentaré siete recomendaciones que en mi opinión deberían guiar nuestras reformas en la evaluación científica y dirigir nuestras acciones y la primera respuesta es que tenemos que mejorar las métricas y cómo utilizamos las métricas y esta respuesta es racional y evolutiva al desafío de transformar la ciencia bajo la influencia de las métricas pero cualquier esfuerzo de la academia para mejorar su situación colaborando con las empresas comerciales como Elsevier Springer Nature Wiley que controlan la comunicación académica terminará en fracaso para la academia y y creo creo que si bien es necesario y útil a corto plazo llamar a mejorar las métricas exponer sus acciones y demostrar formas responsables de usarlas es totalmente insuficiente a largo plazo y deberíamos mejorar estas métricas también debemos prepararnos para el camino por delante que aborda otro frente y podemos encontrar otra respuesta que necesitamos o tenemos que dejar de usar métricas y si todas las métricas eventualmente se convierten en el objetivo en lugar de la medida entonces el uso de métricas en la academia debería cesar esto es la verdad pero nunca ha habido un momento en la academia en el que las universidades o institutos de investigación no estuvieran controlados por una métrica por lo tanto así como nunca ha habido una torre de marfil para que los investigadores trabajen en ella sin contacto con el público nunca ha habido un estado de sin métricas en la academia y creo que no se puede superar realísticamente las métricas porque no una característica definitoria de la academia sino del propio capitalismo de nuestra cultura y ahora voy a presentar tercera respuesta es decir siete recomendaciones para la academia impulsada por métricas no impulsada por métricas individualistas deberíamos apoyar un entorno académico que saque lo mejor de científicos y gestores no lo peor apreciamos las acciones que sirven a la comunidad actividades que benefician el bien común deben definirse dentro de una perspectiva a largo plazo no cuatro años no un año de al menos una década para la evaluación debería haber un aumento dramático en la financiación estable para la ciencia a través subvenciones globales y las instituciones académicas deben garantizar condiciones de empleo estables y buenos salarios incluidos los investigadores en etapas tempranas de su carrera no solo para senior researchers los investigadores deben estar completamente involucrados en definir los criterios de evaluación y producir métricas si la evaluación va a basarse totalmente en el parte de estas métricas para mí esto es lo más importante porque podíamos desindividualizar la evaluación es decir evaluar a los investigadores como miembros de grupos de investigación miembros de departamentos o directores de laboratorios no solo actos solo instituciones o tomos de investigadores porque en la ciencia moderna nadie las humanidades también trabaja solo y las infraestructuras clave de comunicación académica como las revistas deben ser gestionadas por la propia academia no por las comerciales como Springer Elsevier o los oligopoles de publicaciones y si las métricas van a formar parte de evaluación de la investigación todos los datos todos los datos utilizados para calcularlas deben ser completamente transparentes y accesibles para todos no solo para unos investigadores o instituciones y esto es todo muchas gracias por darme la oportunidad para presentar mis estudios muchas gracias Emanuel por esta conferencia tan fundamentada en todas sus componentes y también muy inspiradora para pensar las políticas de evaluación en la región tenemos más de 65 entre 65 y 70 seguidores por streaming más las personas que están aquí presentes así que vamos a escuchar entonces los comentarios de Gloria Chicote muchas gracias bueno muy buenos días a todas y a todos bueno en primer lugar quiero agradecer a Claxo por haber organizado esta tan interesante y tan sugerente conferencia que nos brindó Emanuel siempre es un gusto venir a esta casa y quiero agradecer mucho la invitación cursada por Laura por Pablo Karina con quienes trabajamos conjuntamente ya desde hace mucho tiempo esto también me halaga mucho la presencia de y queridos colegas con quienes venimos trabajando desde las instituciones este problema la problemática de la evaluación y no solo por supuesto la problemática de la evaluación quiero felicitar Emanuel primero agradecerle por esta conferencia tan sugerente y felicitarlo por su nivel de español estoy asombrada porque acaba de decir que lo aprendió durante la pandemia bueno me produce una admiración profunda y una gran frustración porque yo insisto mucho en el alemán desde hace mucho más tiempo y no no logro estos resultados así que felicitaciones por este no solo por el contenido de tu conferencia sino tu capacidad de comunicación que realmente es muy muy destacable creo que retomando un poco lo que se dijo en la mesa de apertura recuerdo lo que dijo Mario acerca de tres niveles en que podemos pensar la evaluación que es un nivel técnico un nivel normativo y un nivel ético y creo que tu ponencia Emanuel realmente abordó los tres niveles tuvo en cuenta la proyección de los sistemas de evaluación en los tres niveles bueno voy a pasar a hacer unos comentarios que espero poder rescatar de estas notas tan desprolijas que tomé creo en tu en tu conferencia Emanuel se puso de manifiesto un presupuesto primero primario y es que las ciencias sociales forman parte ineludible del espectro social de la ciencia y además conforman un espacio nodal en la producción de conocimiento creo que ese es un presupuesto que todos compartimos y que Emanuel puso de manifiesto en sus argumentos yo agregaría un segundo presupuesto que es el protagonismo de la que voy a denominar algo así no muy original pero creo que retomando otros giros epistemológicos producidos en el siglo XX podemos denominar el giro evaluativo y en esto que podemos denominar el giro evaluativo creo que se pone de manifiesto el protagonismo de espacios geopolíticos no centrales espacios geopolíticos más ubicados más a los márgenes del norte global como para mostrarse que se han podido mostrar como protagonistas de ese giro evaluativo creo que lo mostró Emanuel acerca de los gráficos de los números porcentajes en Polonia y en los países del este europeo no tendrían números tan diferentes yo no soy una técnica acá hay especialistas pero creo que no se alejaría mucho de lo que sucede en otro eje geopolítico tan importante como América Latina en lo que creo que suceden se dan estándares semejantes por lo tanto me interesa resaltar cómo si se están produciendo cambios en los sistemas de evaluación son muy importantes los aportes que estamos realizando desde las periferias académicas desde las márgenes en el caso de América Latina un margen muy marcado porque en el caso de Europa del Este comparte estándares con el norte global pero en el caso de América Latina pertenecemos a otro sistema geopolítico y académico y como dijo también Marisa tenemos esa impronta colonial que tratamos de decolonial pero que nos produce una especial relación en la academia entre la academia del norte y la academia del sur hoy hablamos de comunicación académica fundamentalmente porque hablar de evaluación es creo también y fundamental hablar de comunicación académica y hablar de buenas prácticas de evaluación en ciencias sociales estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emanuel que no podemos hablar de buenas prácticas de evaluación específicas en la ciencia social que tenemos que hablar de buenas prácticas en la ciencia en su conjunto y tenemos que tener muy en cuenta ese espectro común que tiene que caracterizar la evaluación a su vez que tener en cuenta las especificidades las especificidades que yo creo cada vez son menos disciplinarias pero sí de áreas de conocimiento yo creo que hay creo que esa minucia de la especificidad disciplinaria cada vez se está perdiendo en nuestras líneas de investigación que cada vez son más interdisciplinarias y transdisciplinarias pero sí hay especificidades de áreas aún así también hemos asistido en los últimos años a la multiplicación de proyectos de investigación y de líneas de investigación en que las ciencias sociales y las humanas humanas comparten con otras áreas del conocimiento las ciencias naturales las ciencias exactas las ciencias de la salud bueno el medio ambiente la problemática del medio ambiente de toda la destrucción ambiental que se ha manifesto problemáticas que cada vez más se han puesto de manifiestas que no pueden ser abordadas solo desde una disciplina o inclusive desde un área de desde un área disciplina voy a hacer tres o cuatro referencias puntuales a porque como ya sabemos todo con un punto es situado y vos lo situaste muy bien Emanuel en tu análisis a partir de lo de lo que observaste en Polonia y en los países del este y del norte de Europa yo voy a situar un poquito en nuestra realidad latinoamericana y específicamente argentina y allí quiero destacar como dije ese rol que creo que es muy importante de las instituciones latinoamericanas y argentinas en primer lugar del CONICET de la agencia que instituciones en las que venimos trabajando estos temas que no son para nada estas problemáticas novedosas sino que las venimos puliendo atravesando con muchas dificultades como también se explicó en las intervenciones de los representantes tanto de la agencia como del CONICET con dificultades individuales en relación con las subjetividades individuales como dificultades para que investigadores e investigadoras entiendan las políticas institucionales y acá la gerenta de evaluación del CONICET Cintia Shepardson nos explica esta situación constantemente y por supuesto todo lo que se ha realizado en CLACSO que ha sido motorizador de transformaciones en el ámbito interno nacional y en el ámbito regional de América Latina y el Caribe pero también en ámbitos internacionales tal como Emanuel ¿cuáles son esos principios fundamentales en los cuales estamos trabajando y en los cuales lentamente estamos logrando algunos resultados? Luchando sobre todo yo creo que en esta altura en Argentina la lucha no es en un enfrentamiento con las instituciones todo lo contrario las instituciones están totalmente de acuerdo en realizar este giro evaluativo en esta evaluación holística integrada ha habido muchísimas investigaciones institucionales para realizar esto creo que el principal problema hoy son las subjetividades individuales y muchas veces individualistas de las y los investigadores ya sean del espectro total de la ciencia o de las ciencias sociales y humanas específicamente que también hay o sea el diálogo creo que ahora se tiene que dar fundamentalmente en este nivel bueno hay algunos principios que bueno por supuesto acuerdo totalmente y necesito el grado de exhaustividad de tu ponencia y hay algunos aspectos con los cuales que los cuales querría retomar muy brevemente bueno en primer lugar el lugar fundamental ese principio inclaudicable de la ciencia del acceso abierto y la ciencia abierta entendida como bueno como el espacio amante como la verdadera ciencia abierta el verdadero acceso abierto que no tiene filtros comerciales interiores pero bueno aquí realmente hay unas afirmaciones que dijo Emanuel que me parece fundamental las métricas existen las métricas y las revistas y de la corriente principal están guiadas en muchos casos o en la mayoría de los casos con objetivos y delineamientos comerciales eso no es nuevo existió siempre en el sistema científico tenemos que luchar contra eso pero esa no es una lucha del sistema de evaluación esa es una lucha mucho más amplia ¿no es cierto? es una lucha como vos muy bien dijiste para vencer las imposiciones del capitalismo atroz del neoliberalismo más absoluto y ese no es un camino que vamos a resolver ni hoy ni mañana porque bueno esas presiones se van a seguir dando y exceden como digo el sistema de evaluación pero lo que es muy importante es que como aprendimos que la ciencia no es objetiva también aprendimos que las publicaciones del espectro principal del corriente principal tampoco son objetivas entonces tener conciencia de esos movimientos me parece que es fundamental para seguir trabajando no es algo que vamos a modificar de hoy para mañana bueno otro tema es el lugar de los libros que me parece fundamental desde muchos años atrás ya terminó he sido una defensora de la evaluación de los libros el libro como resultado final de investigaciones en las ciencias humanas y sociales pero también en otras ciencias pero también el libro que requiere la publicación del libro que requiere un proceso de evaluación no todos los libros valen lo mismo no todas las editoriales valen lo mismo como si estamos trabajando en un sistema de evaluación de revistas también tenemos que trabajar en un sistema de evaluación de libros por último quiero hacer referencia al multilingüismo como hablante de una lengua transnacional y geopolíticamente tan importante como es el español nada por más de 400 millones de de hablantes también hemos defendido la importancia de publicar en español y que el español se convierta en también o sea no excluyentemente sino también como lengua de la ciencia y está muy bien lo que vos planteaste acerca de cómo cambia el espectro si no medimos las publicaciones sino medimos la trayectoria de los investigadores porque todos nosotros publicamos en inglés publicamos en portugués algunos también publicamos en alemán y por supuesto publicamos en español que es nuestra por último ya sí para cerrar quiero decir que los sistemas de evaluación en América y en Argentina deben tener en cuenta prácticas internacionales prácticas regionales e internacionales internacionales signos por la colaboración signados por el trabajo en redes y sobre todo en América Latina creo que hay un factor que nosotros hay una demanda social que no podemos invisibilizar que tenemos que poner por delante cuando hacemos ciencia que es la conexión de nuestras investigaciones con la necesidad del medio y de la sociedad hacer un borramiento de la antinomia investigación y transferencia de esa investigación entender el conocimiento como un bien público y pensar fundamentalmente en esa acción del retorno a la comunidad así que muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes gracias Gloria por los comentarios y nuevamente a Emanuel por la exposición por la conferencia bueno creo que se plantearon cosas muy interesantes en torno a las diferencias entre lo que son las métricas el uso de indicadores y la evaluación y las posibilidades de evaluación también pluralizar las formas de medir de evaluar la investigación y sobre todo también me pareció muy interesante lo que planteó Emanuel de separar la evaluación de las trayectorias la evaluación de la investigación de las publicaciones ahí hay cuestiones bien interesantes para seguir abordando y fortalecer dejo abierto al público que está acá de manera especial si quieren hacer alguna pregunta y tenemos por chat me lo pasan por acá desde YouTube una última pregunta para cerrar y algún comentario de Manuel final de su exposición entonces vamos con la pregunta de una de las oyentes por YouTube dice considera pensar más en buena ciencia y no en mucha ciencia considera usted que la ranquinización es un problema que nos empuja a seguir alimentando un sistema basado en la hiperproductividad y por ende darle mayor prioridad a las métricas qué opinión tiene sobre los incentivos económicos que reciben autores más productivos ¿cree usted que esto lastima la producción de conocimiento? esta sería una última pregunta y si es posible en él así para cerrar también cuál es tu opinión del tipo de infraestructuras abiertas que es posible potenciar para digamos diversificar hacer más equitativa la publicación científica gracias por estas preguntas voy a empezar de los incentivos financieros para los autores en unos países esta es una buena idea en otros no porque hay países en los investigadores no publican mucho porque hay una presión para solo para hacer disculpe voy a empezar otra vez en unos países los investigadores no publican mucho esto fue una situación en Polonia desde hace 20 años porque teníamos la masificación de la de la educación superior y el gobierno usaba los incentivos pero pero solo por unos años ahora esto no funciona solo para unas universidades en general no necesitamos más publicaciones en general necesitamos menos publicaciones menos menos y menos pero no podemos cambiar esta situación en una institución o en un país necesitamos una lucha global para reducir la presión para publicar y por esta razón unas veces he dicho que necesitamos luchar a nivel global institucional y nacional en mi opinión Europa puede haber mucho de América Latina especialmente sobre el acceso abierto en Europa tenemos acceso abierto en mi opinión solo unas revistas son abiertas en Francia y Alemania o España y casi todas las revistas en Polonia son abiertas pero nadie quiere publicar en estas revistas por esta razón en mi opinión la lucha para la ciencia abierta es lucha no solo para el acceso pero para el reconocimiento que la revista es solo la caja el contenido es más importante y eso podemos cambiar cuando hay menos publicaciones porque no usamos las metricas porque no podemos leer estas publicaciones cuando no podemos leer publicaciones usamos métrica los políticos a los políticos les gustan cifras uno dos es menos que cinco pues bien cuando tenemos menos publicaciones en acceso abierto esto es más más fácil accesos abierto algo más sí felicitaciones por bueno tu obra tu exposición es sumamente clara si bien tu trabajo se refiere a ciencias sociales humanas a mí me parece que este es un problema para todo el campo de producción de conocimiento yo creo que los mismos problemas son presentes para otro tipo de disciplinas incluso las duras que son las primeras en realidad que empiezan a cuestionar sobre todo las ciencias biológicas y de la salud ya hace más de 20 años empiezan a cuestionar toda esta cuestión de la evolución científica y también del acceso a la comunicación científica en realidad son estas comunidades las que más tempranamente adoptaron el factor de impacto y lo realizaron durante años son las primeras que empiezan a hacer este cuestionamiento si de este sugen todas las declaraciones dobra etcétera y demás y me es muy importante también tu aporte respecto del multilingüismo el multilingüismo es central no solo para las ciencias sociales y humanas sino también para las otras ciencias sobre todo cuando estamos pasando en un contexto una aproximación a lo que se entiende por ciencia abierta cuando hablamos de ciencia abierta la ciencia está pensada como un espacio de co-creación con otros actores no solamente con la comunidad científica y de ahí la necesidad de que la comunicación sea más abierta también en ese sentido en el multilingüismo así que muchas gracias muchas gracias estoy de acuerdo el multilingüismo es es visible en todas las disciplinas tenemos los datos para Polonia y vemos que los porcentajes de investigadores que publican en dos o tres o más idiomas son altos en agricultura tecnología y las ciencias médicas que en humanidades y ciencias sociales por ejemplo más de 70% de investigadores de tecnología publican en dos o tres idiomas y solo 70% 70% 50% 60% 60% de investigadores en las ciencias sociales pues todos estos casos desafíos son de todas las disciplinas y por esta razón he dicho una ciencia porque cuando hablamos sobre solo ciencia social nuestras colegas de nuestras colegas de ciencias exactas piensan que esto es su desafío no nuestro esto no es verdad hay solo una ciencia y los problemas en las ciencias sociales tienen su origen en ciencias biológicas de la vida de las ciencias exactas tenemos dos preguntas más pero lamentablemente tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo las vamos a compartir esas preguntas del público con Emanuel entonces solo queremos agradecerle muchísimo a Emanuel la buena predisposición la colaboración y sobre todo una presentación tan fundamentada en datos en evidencia y también digamos con marcos y enfoques analíticos que nos permiten continuar en el diseño implementación de políticas y en estudios desde América Latina en la evaluación de la investigación así que muchísimas gracias y a todos y a todas por estar acá les agradecemos desde Claxo desde el Polec y nos volvemos a reencontrar en otra actividad muchísimas gracias aplausos 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 aplausos